¡Ojo! Ha llegado el día, por fin puedo sumonear después de tantísimo tiempo, este juego es un gacha y parece que no, lo único que hace son diarias y diarias y diarias y ya está. Pero no, vuelve un personaje que no tengo, de hecho el único personaje del juego que no tengo, que es nada más y nada menos que Shigaraki, uno de los personajes con los que más ganas tengo de jugar. De verdad, de forma no irónica, en su momento tenía muchas ganas de sacarlo, pero si no recuerdo mal, este personaje vino justo después de Hawks y obviamente estaba sin una sola moneda. Y yo a este juego no le meto pasta, lo único que le meto a este juego, que muchísima gente me lo ha preguntado, es única y exclusivamente este paquecillo de aquí. Aquí son 5 dólares, 5 euros al mes y básicamente consigues 3.300 moneditas, que yo creo que está bastante bien, equivale un poco más de un multi, un poco más multi y medio aproximadamente. Y yo creo que merece la pena, no es el mejor deal del mundo, no es el mejor trato del mundo, pero oye, yo creo que está bastante, bastante bien. Así que voy a descentrarme un poquito, que no estoy bien peinado, que he estado estudiando esta mañana y obviamente para estudiar, pues no me peino y vamos a recoger absolutamente todo y vamos al lío. Lo primero, han metido nuevo banner, recomendaría tirar a este banner, pues que queréis que os diga, Shigaraki no es un personaje que digas, wow, es que lo necesitas sí o sí. El personaje está chulo, a mí me gusta muchísimo su mecánica, es el único personaje que como tal tiene una pet y eso me gusta muchísimo, pero ya está. O sea, no es algo que digas, wow, es que lo tienes que tener sí o sí, no es un All Might, no es un Endeavor, no es un, yo que sé, no es un Stain. Así que no os volváis locos a la hora de suponer este personaje. De hecho, la mayor cantidad de ganas que tengo actualmente en My Hero Academia Strongest Hero es saber que viene el día 19, porque el día 19 se va a este banner y ya debería tocar un nuevo personaje. Actualmente tengo 19.500 monedas y también tengo lo equivalente para un multi y medio simplemente con tickets. Así que, teniendo en cuenta que estamos en Pity72, espero no tener que gastarme mucho y llegar a ser posible con esas 25.000 monedas a la semana que viene. Lo veo muy complicado, de hecho lo veo totalmente imposible, porque no creo que me salga en Pity80. Si me sale en el siguiente multi sería increíble, pero bueno, soñar es totalmente gratis, así que veremos qué tal. Y luego aparte también han metido un nuevo banner, que a ver si lo encuentro por aquí, que es este, el banner de la activa de Mina. Ya sabéis que bueno, con el evento de All Might que estaba aquí, que espero que lo hicieseis en su momento, ya hemos podido conseguir dos tickets de activa, lo cual está bastante bien. Y obviamente, pues bueno, es algo que se agradece para ir tirando de vez en cuando estos banners. No suelo recomendar gastar Hero Coins en este tipo de banners, pero bueno, siempre y cuando tengáis estos tickets y no tengáis la activa, pues por qué no tirarle un par de singles, que es de hecho lo que voy a hacer nada más empezar. Pity0, estos banners me han tratado bastante bien, saqué la activa de Mina, saqué la activa de Endeavor, he sacado muchas activas en este tipo de banners, pero obviamente, pues bueno, sería muy real sacar también la activa en esta situación. Sin más, esta activa no la tengo, me hubiese gustado sacarla, pero no pasa absolutamente nada, no tengo ningún tipo de necesidad. Así que sin más, vamos ahora a desbloquear el único personaje que me falta, Shigaraki Tomura. En su momento, ya os digo, le tiré un poquito, no hubo suerte, luego sacamos a Dabi en un solo multi, lo cual fue una auténtica preciosidad. Así que, sin más, por fin desbloqueo a todos los personajes del juego. Con muy poquito dinero invertido, gente, recordadlo, aproximadamente unos 150 euros, 180, entre 150 y 180 euros. Pongamos entre 200, ¿vale? Por si acaso, porque no sé los pases que he ido metiendo durante estos meses. Pero eso, entre 150 y 200 euros en 8 meses de juego, lo cual yo creo que está bien, o sea, yo creo que está bastante, bastante bien. Así que, vamos con el primer multi, multi gratuito, sin gastar moneditas, sería increíble que salieras aquí. Y ya, dejamos de tirar y nos relajamos para el siguiente, ¿vale? Sería una auténtica maravilla. Bueno, no ha sido el caso. Siempre sacar personajitos está bien, sacar... Sobre todo... Uh, vale, vale, perfecto. Este personaje junto con Mina, sale muy poco. O sea, me parece realmente increíble que salga tan, tan, tan poco. Pero bueno, perfecto. Pity82, ya empezamos a gastar moneditas, ¿vale, gente? Tenemos esos 4 tickets, pero tenemos que comprar 6. Y obviamente, pues bueno, a partir de ahí, lo que haré será tirar singles hasta el Pity100, que es por norma general donde nos va a salir, ¿no? A no ser que... Bueno, pues no, aquí tampoco sale. Dame un... Bueno, pues no me da nada. Pero bueno, vamos con los singles, vamos allá. Podría comprar perfectamente los tickets, no pasaría absolutamente nada. Oye, más moneditas para la Shard Shop. Shard Shop, de la cual ya sabéis que estoy ahorrando absolutamente todas las monedas. No me estoy comprando nada. De hecho, estoy bastante cerca... Mira, tenemos otro fragmentito de Shigaraki. Estoy bastante, bastante cerca de llegar a comprar un personaje ese totalmente a tocateja. O sea, literalmente puedo comprarme 90 fragmentos de un personaje ese dentro de relativamente poco. Pero bueno, no es algo tampoco de lo que Fardar. Simplemente de momento, pues no los estaba gastando. Y obviamente, pues bueno, vamos a llegar al Pity100. No me molesta, ¿eh? No me molesta. Me da un poco igual incluso. No sé, el juego este me encanta, pero... Pero bueno, le queda demasiado por... Bueno, Pity98. Creo que ha sido Pity98. Corregidme si me equivoco. Pero bueno, aquí tenemos a Shigaraki Tomura. Genial. Vamos a recoger lo que vendría a ser los... Los tiquetazos por haber tirado. Igual tengo que tirar dos singles más. Vamos a tirar dos singles más, va. Vamos a tirar dos singles más. Por tirar dos singles más, vamos a avanzar un poco en el Pity, que no me molesta, obviamente. Y vamos también a conseguir un par de... Bueno, cinco tickets del banner de cartas, lo cual está bastante interesante. No creo que me salga otra vez. Si me sale otra vez, pues mira, mala suerte. Pero... Vale, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Pues uno personaje A totalmente gratuito por la cara. Y ahora sí que sí, ya tenemos estos cinco tickets que vamos a tirar en su banner, ¿no? O se los tira a Stain. No sé si tirárselos a Stain. Es que Stain es un personajazo, ¿eh? Nada, vamos a tirarlos aquí. ¿Por qué no? Y vamos a ver si tenemos suerte y sacamos una de las cartas de Shigaraki. Estaría bastante guay, estaría bastante, bastante guay sacar una de las cartas de Shigaraki. No lo creo, no creo que eso suceda. Pero oye, gente, soñar es gratis, ¿eh? Ya sabéis que muchas veces hemos sacado de aquí cositas en muy poquitas tiradas. Pero bueno, no ha sido el caso. Así que sin más, ahora sí que sí, tenemos todos los personajes del juego. Y nos hemos quedado con 15.000 monedas. Oye, está bastante bien. Nos quedamos a 10.000 del siguiente Pity. Son bastantes. Pero yo creo que estaremos preparados o semi-preparados para poder intentar sacar al siguiente personaje que salga. ¡Nada más! Espero que os haya gustado muchísimo este videíto. Me preguntaréis, ¿por qué no lo has hecho en formato de directo? Pues porque me da un poco de pereza actualmente streamear este juego, gente. No, no me... Nunca me ha ido bien, de hecho, ya lo sabéis. Nunca me ha ido bien streameando este juego. 81 fragmentos de ese. Lo que voy a hacer seguramente va a ser pillarme a Mineta. Igual no. Igual Mineta no es el objetivo. Igual en vez de Mineta sacar a Mina o a Masirao, que son los que menos salen. Me lo pensaré, me lo pensaré. Pero bueno, lo que os estaba mencionando. No me apetece streamear este juego. No hay apoyo para el juego, no hay nada. El propio juego tampoco es que se porte muy bien con los jugadores. Así que, pues bueno, obviamente voy a priorizar lo que mejor me vaya y lo que más me apetezca en esta situación. Actualmente lo que más me apetece es GranCross, irónicamente, es lo que hay. Y bueno, no puedo hacer absolutamente nada más. Espero que lo entendáis. Por lo pronto, pues bueno, el contenido va a continuar. Obviamente, y de hecho se vienen un par de videitos probando a Sigaraqui, que ya sabéis que lo bufaron en el PvP. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, suscribiros al canal. No olvidéis de, digo que sé, darle a la campanita, darle un pedazo de like, compartir el vídeo, que siempre se agradece muchísimo. Y poquito más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.